¿Qué es la historia de los Estados Unidos? ¿Qué es la historia de la República Dominicana? ¿Adivinen? ¿Adivinen? Un grupo de trinitarios hablando de unir Haití con la República Dominicana para que sea un Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué maldito huevazo pusieron! ¡Qué maldito huevazo! ¡Me voy a morir! ¡Qué maldito huevazo! ¡Qué maldito huevazo! caco y maco por eso que yo le digo que siempre no se pongan ustedes hasta siguiendo gente que dicen que son nacionalistas porque piensan que van a ser nacionalistas de la noche a la mañana y eso no es así me tengo que reír muy buenas tardes a todos en realidad quiero llegar a llegar al punto de lo que quiero decir no voy a dar muchos rodeos con lo que voy a exponer y lo que voy a exponer es lo siguiente yo creo que los organismos internacionales incluyendo la onu la ong la usa incluyendo derechos humanos y demás organismos internacionales debiéramos hacer una propuesta de que si tanto yo quieren unir la isla haití república dominicana pues sería buena idea que unan la república dominicana con haití lo que va a lo que voy a decir me lo van a encontrar descabellado pero si le encuentro yo mucho sentido si unirla con haití porque no pero a la misma vez hacerla estado libre y asociado de los estados unidos para que así ellos para que así ellos se encarguen con el peso completo y entiendan la magnitud del problema porque digo esto es la mejor idea por muchas razones incluyendo de que va a suceder algo que haití república dominicana es imposible que nosotros podemos estabilizar una relación amigable ya que ellos no quieren ellos se niegan a esa a esa ok entonces es mejor yo diría que es mejor que esos organismos internacionales se pongan ese tipo de propuesta ya que el senado de los estados unidos ha firmado una diría yo ley de que la república dominicana está más amigable que nunca de estados unidos entonces estamos creando un compromiso con estado estamos creando un compromiso con estados unidos y república dominicana pero ya la misma vez estados unidos no está vamos vamos a decir obligando a tener una fusión república dominicana con haití entonces sería buena idea que el senado de los estados unidos república dominicana y todos los políticos ponemos las dos islas y así los nacionales haitianos y los dominicanos tenemos el privilegio de portar un pasaporte azul también esos beneficios y haití tiene mucho más mucho más claro de superarse porque estados unidos y puede poner leyes estrictas especialmente a lo corrupto que tenemos en nuestro país y a lo corrupto que tenemos en haití entonces con las leyes norteamericanas yo creo que la propuesta sería la mejor y la más ambiciosa para acabar de allá con este problema que lo tome libre y asociado república dominicana y haití que se una y no haga estado libre y asociado para que para que sea el cargo de la república dominicana y de haití de los estados unidos exactamente me parece bien te parece bien parece bien eso no es una idea de cabellar exactamente como puerto rico un estado libre y asociado ok ok espérate un momento yo yo diría yo diría que la propuesta de nuestra hermana arelis es muy buena ahora soltamos algo de nuestra república pero vamos yo como soy parte de este sistema americano toda mi vida el cual disfruto no no vamos a exigirle no vamos a exigirle un estado libre asociado porque vamos a exigirle un estado vamos a exigirle un estado de la isla completa y lo unimos vamos a hacer vamos a hacer así a ver entonces que todo el que nazca en la república dominicana o en la isla de la española tengo un pasaporte americano eso es todo como puerto rico un estado libre asociado pues este gracias a todos le pedimos que compartan este la transmisión en viva que lo está haciendo nuestro compañero chelo le damos las gracias a todos los compañeros también que por asunto del clima no pudieron venir a jose díaz a rafael brito emmanuel dirá durán y todos los demás recuerden que hoy se se formó un momento histórico y es el levantamiento de la segunda trinitaria le hacemos un llamado y tenemos un compromiso todos y cada uno de nosotros de comenzar a despertar los valores cívicos de la república dominicana va y dios los bendigas a todos hasta la próxima dios patria y libertad que viva libre y soberana a la isla y a la a la y a la y la y libertad Ya, ya tuve Quedó formada la nueva trinitaria Dios, patria, libertad Que se hunda la isla Excelente Bueno mi gente, quedó formada la nueva trinitaria Así que apoyen el video Vamos a unirnos que juntos somos más Yo digo como dice la canción Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Así que gracias